Este es un homenaje a la luz, a Wargyar y Eguinda Coomen Aldiada, a esa luz que a pesar de todo ha seguido allí, acompañándonos, la luz de la confianza, la que cuida de nuestras calles, de nuestros pueblos, la que tiene nombre propio. Ahora, esa luz quiere volver a brillar, contigo, porque cada vez que compras en el pequeño comercio, haces que la luz se mantenga encendida, tenda txikietan erosten duzunean, argiak pizturik jarraitzen du.